A través del Ministerio del Interior, el Presidente Macri agradeció la presencia de todas las provincias e invita a todas las provincias a participar del proyecto de ley, que si bien el proyecto de ley incluye el voto electrónico y ciertas diferencias en las elecciones de las PASO. Si bien el proyecto de ley que presentó nuestra Gobernadora de la Legislatura es diferente, tiene disimilitudes, también hay diferencias naturalmente ideológicas entre la postura de nuestro Gobierno y del Gobierno Nacional. También es cierto que hay una serie de concordancias, en particular en lo de hacer un voto electrónico con un soporte papel que garantice no solamente la agilidad, sino que garantice un voto secreto, un voto obligatorio, que permita la transparencia y la mayor eficacia en el momento del cual los ciudadanos eligen a sus representantes. En la provincia, en esta elección pasada, se ha tenido en cuenta el voto a los 16 de modo de práctica, de trabajo de campo. ¿Se prevé también poder incorporarlo, tener alguna reforma al respecto? Se prevé que ingresen los votantes a partir de la misma edad que lo hacen en el proyecto de nación. Y bueno, eso será considerado por todas las fuerzas políticas y eventualmente por los legisladores, naturalmente. ¿Se espera que el voto electrónico en un corto o mediano plazo pueda ya aplicarse de lleno en este país y particularmente en nuestra provincia? Bueno, las diferencias son grandes. Creo que Tierra del Fuego tuvo su posibilidad con la elección que hubo en la ciudad de Ushuaia. Después las otras, por lo menos que yo tenga conocimiento, las otras experiencias fueron en Salta y en la ciudad de Buenos Aires, que fueron experiencias sumamente satisfactorias. Yo creo que nuestra provincia tiene una situación relativamente privilegiada desde cierto punto de vista porque tiene solamente tres distritos, se hace más fácil, es más probable y la infraestructura es adecuada. Probablemente a otros lugares del país, que se me ocurre que el impenetrable en Chaco o lugares más distantes van a hacer que esta situación sea un poco más compleja. De todos modos, la intención del gobierno nacional es, por supuesto, hacerlo a nivel de todo el país. Y sin duda la intención de nuestra gobernadora es hacerlo en la provincia lo antes posible. ¿Con respecto a las PASO, qué puede aclarar al respecto? Hay un proyecto de ley que está presentado por la señora gobernadora también para hacer las PASO a nivel provincial que tendrá que ser considerado por las autoridades de la legislatura.